Hola chicas, soy Rocío Luque, bienvenidos a mi canal. En él podéis encontrar muchos videotutoriales para aprender a tejer ropa de bebé. Os recuerdo que os podéis suscribir en el botón de aquí abajo y si le das a la campanita os va a avisar cada vez que suba un nuevo tutorial. También podéis ayudar con el mantenimiento del canal, siendo miembros por solo 1,99 euros al mes. Por aquí os dejo mi Instagram, donde subo fotos de mis labores, vídeos. Y además también os comparto en los Insta Stories las labores de seguidora que me hace muchísima ilusión ver lo bien que tejéis. Si os gustan mis vídeos dale al like y comparte. Un beso. Buenos días, vamos a hacer un vídeo súper corto de cómo montamos los puntos y tejemos al derecho. En el final del vídeo os voy a explicar a la hora de comprar lanas conmigo, cómo mirar la composición y tal. Lo primero que tenéis que hacer es buscar por casa unas agujas, ¿vale? Que seguramente alguien tenga aguja o vuestra abuela, tía o madre o vecina. Y tendréis que mirar el grosor, ¿vale? Mirar el grosor, detrás de la aguja lo pone y por ejemplo estas con las que voy a tejer son del 4. Entonces lo primero que una vez tengáis vuestras agujas, os vais a la mercería y yo os voy a recomendar para que vuestra tensión del hilo sea buena, no os peleéis con ello y os salga, que compréis un algodón o 100% algodón o 50% algodón, 50% acrílico, que es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque es suavito, no es muy caro a la hora de comprarlo, es baratito, unos 50 gramos, 100 gramos, lo que queráis comprar. Y vamos a montar puntos y vamos a empezar a tejer con él y nos va a costar tanto como a lo mejor si os vais a un chino y compráis un acrílico malísimo que vale dos euros o un euro, pero os vais a frustrar porque el acrílico es tan malo y es tan tirante y es tan seco que nos va a salir bonito. Entonces gastaros un euro más, aprender a tejer, luego lo volvéis a enrollar así y dentro de un tiempo pues le hacéis a la muñeca un gorro. Pero no quiero que aprendáis a tejer con un acrílico malo porque os va a costar mucho, ¿vale? Entonces os vais a la mercería y le pedís a la chica de la mercería un algodón 100% para las agujas que habíais comprado o 50% acrílico, 50% algodón, ¿vale? La lana no os recomiendo que la compréis 50 y 50 porque como tiene varios hilos y suelta como una pelucilla y tal también os va a ir a liar. Entonces comprar por favor 50% algodón y acrílico o 100%, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es montar puntos para aprender a tejer. Cogemos la aguja, la ponemos en la mano derecha, en la axila, la sujetáis con el brazo y vamos a empezar a montar puntos. La recomendación de la composición de lo que os digo de algodón es porque ya me ha pasado que he enseñado a tejer a gente con acrílico por no hacer el gasto que a lo mejor es un euro más y no les sale porque es que es malísimo, ¿vale? Entonces que no es una tontería, que por favor lo compréis. Entonces se dice que cada pasada de manos son 10 puntos a montar, ¿vale? 1 y 2. Vamos a montar 20 puntos para empezar a aprender. Entonces lo primero que tenemos que hacer es montar puntos y aquí va ovillo, este trozo de aquí para acá va ovillo y este trozo de aquí para acá va lo que hemos dejado largo para montar 20. Vamos a meter el dedito de abajo arriba, vamos a meter la aguja así, ¿vale? Con estos dos deditos vamos a agarrarlos debajo. No, debajo no. Vamos a agarrarlo con este dedito y este dedito gordo lo vamos a meter. Vamos a cambiar dedito, ¿vale? Como yo lo hago ya automático me cuesta hasta enseñar. Y ahora este hilo que es el cortito que no tiene ovillo pasa por encima y bajamos lo que teníamos en el dedito gordo. Y sale nuestro primer punto con nudo, ¿vale? A partir de aquí va al contrario. Vamos a pasar la hebra que va ovillo. Metemos el dedito debajo del hilo corto. Metemos la aguja. ¿Vale? Este hilo está por arriba. Este que va a ovillo pasa por encima de la aguja. Y ahora bajamos el dedo y tiramos suavemente. No tiréis en exceso. Suave. ¿Vale? Volvemos a hacerlo. Pasamos, bajamos y tiramos suave. Dedito. Pasamos, bajamos y tiramos. Otra vez. De abajo arriba. Aguja de derecha a izquierda. Pasamos el hilo que va ovillo. Bajamos y tiramos. Hay un millón de maneras de montar puntos. Pero la mía es esta. Y con la que vais a aprender conmigo para tejer mis labores es esta. ¿Vale? Entonces, seguimos así hasta montar 20 puntos. Si tiramos en exceso, el nudo que está por detrás va a salir muy pequeño y muy apretado. Y si no tiramos, muy flojo. Entonces, cuando vosotros le deis la vuelta a la aguja así, mirad. Vuestros nuditos de cadeneta tienen que estar todos perfectos. Si no están perfectos, volver a empezar. ¿Vale? Sin práctica no nos va a salir perfecto. Hay que practicar. Entonces, hacer esto, tirar y encontrar vuestra tensión. Y no tiréis en exceso. Es tirar hasta que aprieta en el nudo y ya. No hay que tirar más porque ahora hay que meter por ahí la aguja. Y mientras más tires, más va a costar meterla. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir así hasta montar 20 puntos. 20 puntos. Quito este porque ya tengo los 20 y mis cadenetas por detrás están todas iguales y bonitas. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a poner la otra aguja en la mano derecha y vamos a meter la aguja de la mano derecha en el primer punto. Este cabito corto que ha quedado aquí, lo retiramos para atrás con los deditos y ahora metemos la aguja en el primer punto. ¿Veis? De izquierda a derecha. ¿Vale? Por delante. Metemos la aguja, pasamos el hilo que va a ovillo, sacamos hacia arriba y tiramos hacia afuera. Ya tenemos el primer punto hecho y tiramos el segundo. ¿Vale? Y tiramos. El tercero. Metemos, pasamos el hilo y fuera. Es importante que todos estos puntos no estén hacia atrás y estemos tirando, tirando, tirando. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir acercando vuestros puntos a la punta de la aguja para que no estén tirando. Pasamos el hilo y tiramos. Despacio, no corráis. Cuando sacamos el hilo, aquí no tiréis en exceso. Ya, una vez hecho el punto, ya está el nudo detrás. No hay que tirar. No hace falta tirar aquí. Aquí no hace falta tirar. ¿Vale? Metemos. Pasamos hacia abajo. ¿Vale? Pasamos. Y en vez de intentar que esta aguja sacarla hacia arriba, lo que tenéis que hacer es que la aguja que está en vuestra mano izquierda es la que tiene que desplazar este hilo hacia abajo. ¿Qué es lo que os suele pasar? ¿Qué hacéis? Esta aguja para arriba, con todas mis ganas, así. No. Es al revés. ¿Vale? Es pasar el hilo y esta aguja es la que levantas para pasarla hacia abajo. ¿Vale? Y a la vez, la otra aguja, la de la mano derecha, sube. Pero no se mueve solo una, se mueven las dos. ¿Vale? Subes y a la vez tiras hacia arriba con la otra. ¿Vale? Que es lo que suele pasar. Que os veo apretando aquí esta aguja. Hacéis así, empezáis a apretar con este dedo. ¿Vale? Que entiendo que al principio diréis, sí, claro, tú cómo lo haces. ¿Vale? Intentar que sea un movimiento coordinado de las dos agujas. Si veis que se os va a escapar, por eso yo pongo este dedito aquí, abajo, para que no se escape, mientras esta está tirando hacia arriba y pasándola por arriba. Entonces pongo el dedito aquí y no se va. Por eso cuando yo tejo, mirad lo que hago con el dedo. ¿Veis cómo el dedo hace una rastra hacia atrás? Porque no tira esta. Tírala de arriba. Tírala de arriba y con este dedo, cuando me veáis tejer, me veréis que siempre hago así. ¿Vale? Hasta el último punto tejemos. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Que vamos a tejer todas las vueltas igual para que encontrar vuestra tensión del hilo. Pero el primer punto no lo vamos a tejer, lo vamos a deslizar a la otra mano sin tejer. ¿Vale? Entonces, esta es la vuelta del revés de la labor. Para mí. Metemos la aguja exactamente igual como hemos hecho al principio, en el primer punto de montaje, el primero sí lo tejemos. Pero, a partir de aquí, en toda la vuelta, el primer punto no se teje, para que los filitos de la labor queden perfectos. ¿Vale? En punto derecho, cuando tejemos en punto derecho. Estamos aprendiendo a tejer en punto derecho. ¿Vale? Entonces, pasamos el primer punto sin tejer. ¿Vale? Y metemos la aguja en el segundo y tejemos. ¿Vale? Vamos a tejer la segunda vuelta, que van a formar la primera hilera. Entonces, si tejéis siempre conmigo, con todos mis tutoriales, yo os voy a hablar de vueltas en punto liso, punto jersey, y de hileras en punto derecho. ¿Vale? Y ahora os lo explico. ¿Veis cómo yo hago con el dedito hacia atrás? ¿Lo veis? Pues es así como lo hago yo. Tejemos hasta el final y le damos la vuelta a las agujas. ¿Vale? Esta es mi primera hilera en todo en punto derecho. Se han formado esta línea de bolitas. ¿Lo veis? De una ida al derecho y una vuelta del revés. ¿Cómo sé cuál es mi lado del derecho y cuál es del revés? Porque cuando tengamos la aguja en la mano izquierda, este hilo corto, cuando hemos montado, está en la punta de la aguja. ¿Veis? En nuestra mano izquierda. Y cuando lleguemos al final, vamos a tejer mi segunda hilera, que son dos vueltas. Esta es la vuelta del derecho. Pasamos el primer punto sin tejer. Y tejemos todo al derecho. No sabéis lo que me cuesta tejer y grabar con las agujas rectas, no las circulares. Por eso casi siempre mis tutoriales, aunque se hagan en agujas rectas, los tejo en la aguja circular. Porque a la hora de grabar es muchísimo más fácil. No es porque no se pueda hacer en rectas, ¿vale? Entonces, tejemos mi vuelta del derecho en mi segunda hilera. Termino. Derecho de labor. Le doy la vuelta a las agujas. Estoy en el revés de la labor. ¿Cómo sé que estoy en el revés? Porque el hilo, ¿Veis? De montaje, en la mano izquierda, no está en la punta. Está al final. Entonces, este es el lado que va por dentro del bebé. Y este es el lado que va por fuera. El bonito, ¿vale? Y hacemos exactamente igual. Pasamos el primer punto. Y seguimos tejiendo todo al derecho. Pues esto, en vez de montar 20 puntos, podéis montar o 50 o 60. Y hacer una mantita o hacer lo que queráis para la muñeca. Luego le ponéis un borde de crochet o en la mercería, por si lo queréis aprovecharlo. Y hacéis una mantita para cualquier cuco de cualquier carrito de alguien conocido. Y se lo regaláis, por reyes, que ya mismo somos reyes, ¿vale? Pues listo. Ahora en el siguiente vídeo os grabaré punto jersey, punto liso. Y os iré grabando más cositas para que aprendáis, ¿vale? Pues así, al no tejer el primer punto, nuestros bordes van a salir súper bonitos. Ahora mismo veis la labor como abierta hacia los lados. Una vez que vayáis tejiendo, se va formando un rectángulo perfecto, ¿vale? Otra cosa que os quiero explicar es la composición de la lana y de los hilos. Aquí veis que yo tengo, este es el punto jersey o punto liso que os explicaré en el próximo tutorial. Y esto es punto del derecho. Y cada lana y cada ovillo de lana tiene unas marcas y unas etiquetas por detrás, ¿vale? Entonces, este algodón es este y trae esta etiqueta por detrás. Por delante viene la marca, no suelo decir marca, o sea, no la digo. Y por detrás viene todo esto explicado. A ver que me acerque. Entonces viene que donde vosotros tenéis que fijar que las agujas son dos agujitas y viene tres y medio, cuatro. Entonces, el fabricante os recomienda que tejáis con las agujas del tres y medio y el del cuatro. Si tejéis flojo con la del tres y medio, si tejéis muy fuerte, muy apretado con la del cuatro. Las americanas, y usa cinco o seis. Luego viene un cuadrante de diez por diez centímetros. Quiere decir que ellos han hecho una muestra como esta, que la mía de cinco por cinco, ellos la han hecho de diez por diez. Que hay diecinueve puntos en la base, en el ancho, y hacia arriba veintiséis hileras, ¿vale? En un cuadrante de diez por diez. Y que lo han tejido, el cuatro que hay en medio, con una aguja del cuatro. Luego te dice con un jerseycito que si haces un jersey de la talla cuarenta y dos, aproximadamente ellos te recomiendan que compres ocho guillos. Luego te viene la forma de lavarlo, como la ropa, pues a treinta grados, programa delicado, plancha luno, secado horizontal, no secadora, y tal. Y luego te vienen los gramos que tiene. Y la composición, ¿veis? Este algodón es cincuenta por ciento algodón, cincuenta por ciento acrílico. Yo os recomiendo que compréis algo así, o algodón cien por cien, para que no os frustréis a la hora de empezar a tejer, porque el acrílico, el barato, el del chino, el de dos euros, este a lo mejor cuesta tres con cuarenta, y el otro vale dos euros. Pero es malísimo, y os va a costar mucho, y vais a ver un resultado tan feo que os vais a frustrar. Entonces, intentar comprar este, que es lo que yo os recomiendo para tejer. Luego, viene la composición, que no sé si por aquí hay un papelito de la composición, y es súper importante que veáis la composición. Ese era cincuenta a cincuenta, este es cien por cien merino. Cuando tejáis conmigo labores de bebé, siempre os voy a recomendar que tejáis en merino cien por cien, ¿por qué? Porque es termorreguladora, antialérgica, absorbe la humedad, absorbe el excesivo calor y el excesivo frío, bueno, es una pasada. Y aparte, a la hora de tejer, es muy agradecido la lana merino cien por cien, porque las labores quedan preciosas. Pasa exactamente igual con el algodón cien por cien. Pues no me quiero enrollar más, que ya llevamos casi veinte minutos de vídeo. Empezar a hacer esto, ya sabéis montar puntos y tejer al derecho, todas las vueltas sin tejer el primer punto. Y cuando terminéis, vais a cerrar. Vamos a cerrar y termino. ¿Cómo cerramos? Pues pasamos el primer punto sin tejer, tejemos el segundo punto del derecho, y este punto que hemos pasado sin tejer, con esta manita, metemos la aguja por detrás y lo montamos sobre el que acabas de tejer. Y volvemos a hacer la misma operación. Tejemos otro punto y este lo levantamos por detrás y lo montamos. Y así, montando el de atrás sobre el que acabas de tejer, vas cerrando tu labor. Y podréis hacer una mantita o lo que queráis, pero por lo menos no desaprovecháis el algodón. ¿Vale? Y ya se van cerrando los puntos como están cerrados aquí. Vais a tener que montar los puntos un millón de veces y vais a tener que deshacer la labor un millón, no dos millones de veces, hasta que os salga todo bonito, bonito. Pero es la única forma de aprender y encontrar vuestra tensión del hilo, ¿vale? Pues listo. Aquí me quedo yo, cerrando puntos. ¿Veis cómo sigo con el dedo arrastrando? Subo, aguanto con el bordo y con este sigo arrastrando hacia atrás como he hecho en el derecho. ¿Vale? Cuando hayamos terminado de cerrar el último punto, que será este, pues cortamos y pasamos aquí para cerrar. ¿Vale? Pues listo, chicas. Espero que os haya gustado la iniciación y seguiré haciendo vídeos cortitos de más tejidos. Un beso.